El productor de cine vallecaucano, Gilberto Bando, se encuentra de visita en la ciudad de Pasto para dar a conocer su nuevo proyecto cinematográfico titulado Gallo de Pelea, cuyo estreno tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en todas las salas de cine del país. Gallo de Pelea es el segundo proyecto dirigido por el actor, cantante, compositor, empresario y productor de cine Gilberto Bando, quien anteriormente ha intervenido en la realización de diferentes audiovisuales, cortometrajes, videoclips y largometrajes, destacando su participación en las películas Chamán, El Último Guerrero y Viacrucis. Es la historia de un humilde campesino que a raíz del extraño asesinato de su hijo y después de vivir muchos años de soledad por la muerte de su esposa, decide darle cara a su destino y al de su comunidad, inspirado en un gallo de pelea que misteriosamente aparece en su casa. Es una historia maravillosa, llena de magia, de amor, de aventura. Esta nueva cinta cinematográfica, escrita y dirigida por el actor Harold de Basten, fue producida en Trujillo Valle del Cauca y cuenta con la participación de 80 actores en escena. Una producción donde el drama, la magia, el humor, la acción y la música popular están presentes. Bueno, yo estoy muy comprometido con el departamento de Nariño, yo llevo muchos años conociendo a Pasto, en el departamento de Nariño he vivido mucho tiempo y quiero mucho a mi Nariño, quiero mucho a mi Pasto. Queremos hacer una premier aquí en Pasto, pero ya estamos coordinando y vamos a hacer otra también en Ipiales. Aspiramos pues que la gente acuda masivamente a colaborar con nuestro cine colombiano. Nosotros somos gente soñadora, gente que queremos hacer y nos gusta hacer cine. A pesar de que no tenemos los recursos suficientes, pero ahí lo vamos intentando y sé que lo hemos logrado a través de estas películas. Gracias. Gracias.